¿Qué gusto saludarles amigos de Enfoque de Noticias y amigos de Enfoque de Deportes? Vamos a presentar una exclusiva con Sofía Alonso. Sofía Alonso es bisnieta de Salvador Luterot. Salvador Luterot es el padre de la lucha libre en México. Y Sofía maneja todo el marketing, es realmente la insignia del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Sin embargo, hacen un pedido, Sofía y los luchadores en general. Hay que salir de una pésima racha que tiene la lucha libre en México. No solo es pandemia que se ha juntado, sino condiciones de prestaciones, de seguridad para los luchadores. Algo que es meramente un tema humano y necesario. Vamos a escucharlo. Yo te diría, Fernando, que tiene aspectos positivos y aspectos muy retadores. Por un lado, el desempeño del talento creo que es más espectacular y más complejo que nunca antes. Como en muchos otros deportes, la evolución hace que cada una de las generaciones vaya dando más y más y más que la anterior. Hoy en día, por ejemplo, el tema de las acrobacias son cada vez más riesgosas, más altas, más espectaculares. Ese es un aspecto muy impresionante, muy espectacular de la lucha libre. Sin embargo, hay otros temas, como por ejemplo el tema de la pandemia deprimió muchísimo a la industria. Tenemos muchísimos elementos que son de los mejores elementos que tenemos en México, que se han tenido que ir a trabajar a otros países por la escasez de oportunidades de trabajar aquí en México, como ha sucedido también en muchas otras industrias. Otro aspecto que es retador, que es el que estamos nosotros intentando movilizar y desatorar en este momento, es una cuestión que ya lleva muchos años de rezago, que es las condiciones de trabajo del talento luchístico. ¿A qué me refiero? Como trabajadores, tienen derecho a tener prestaciones, ¿no? Seguridad social, Infonavit, un plan de retiro digno. Entonces, este proyecto que estamos nosotros impulsando ahorita es precisamente para realizar una estructura en la que ellos puedan tener acceso a estas diferentes prestaciones, ¿no? Hoy en día el talento, en realidad no tienen una relación patronal con los programadores, ¿no? Ni con las empresas. ¿A qué me refiero con que no es patronal? Que no porque ellos les paguen, tienen un contrato que esté basado en la Ley Federal del Trabajo, que tenga un respaldo de esa relación, ¿no? Entonces, ellos ahorita son, el gremio está trabajando como contratistas independientes por honorarios, pero también esta situación de los honorarios los expone a muchos riesgos sin tener un responsable detrás que responda por ellos. Entonces, siendo un gremio que tiene necesidades tan particulares por el híbrido mismo, que es la lucha libre, ¿no? Que es un deporte, pero también es un espectáculo. Sin embargo, a mi parecer, muchas personas, se ha ido desregularizando cada vez más la industria, cada vez hay más gente espontánea que un día deciden ser luchadores, y creo que eso ha ido lastimando mucho la imagen de lo que es la lucha libre. La gente lo ve más como espectáculo. Mucha gente es hasta a veces, o sea, lo primero que me preguntan, que me enfurece, ¿no? Por ejemplo, es, ¿y si se pegan? Es como de, no, bueno, o sea, por favor. ¿Es real? O sea, por favor, súbete y tú dime si es real o no es real, ¿no? Creo que no hay cosa más real, impactante y extenuante que llevar una función de lucha libre a cabo. Entonces, por este aspecto, creo que se ha ido descuidando el aspecto atlético-deportivo de las personas debajo de la máscara, y que es precisamente el aspecto que los pone en más necesidad de necesitar una atención pronta y oportuna de salud, ¿no? En una primera instancia. Esto es un, digamos que este problema es un mal endémico por abuso, por desconocimiento, Sofí, porque no ha habido, no se ha levantado la voz del luchador. Yo creo que, como muchas cosas en nuestro país, por desgracia, es un mal uso y costumbre. Siento que lleva esto manejándose de una manera muy similar desde principios del siglo XX, nada más que conforme se ha ido desarrollando la industria, cada vez ha tenido un impacto más nocivo en el talento, ¿no? Antes eran pocos promotores de lucha libre, entonces la gente tenía que cuidar su nombre, porque eran pocos, era una industria pequeña y era una industria de palabra. Hoy en día somos tantos, y hay tanta gente que se llama programador, que puede ser desde un aficionado que se le ocurre un día hacer una función en su casa, sin el menor conocimiento, con toda la ignorancia, y sin ninguna protección en cuanto a las medidas de seguridad, que existen reglamentos que se deben de cumplir para llevar a cabo una función de lucha libre. Es correcto. Rocambole, ¿sí me escuchas por ahí? Sí, 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 escucho perfecto. Perfecto. A ver, platícame un poquito de tu experiencia, o la representación que tienes hoy en esta entrevista, en nombre de los luchadores. Estas situaciones que sufren ustedes, que van, hacen una lucha, hacen una exhibición, una gala de lucha libre, pero están descuidados en todos esos aspectos. Cuando sales, cuando terminas tu actividad en el ring, ¿qué pensamiento tienes? ¿No estoy protegido? ¿Falta apoyo? ¿No tengo mi Fonavit? ¿No tengo prestaciones? ¿Cómo ves este cambio? ¿O este intento de cambio? Es una situación un poco compleja. ¿Por qué? Porque soy de tercera generación de luchadores y a mí me ha tocado ver las experiencias de mis dos generaciones anteriores. Mi abuelo, de nombre Rey Mendoza, él, pues, batalló mucho al final. Él tuvo que hacer su fondo de ahorro. Él, con lo que ganó de su carrera, con lo que vendió de una casa que tenía, pues, él puso a trabajar unos taxis. Y él enfermó ya hasta el final de sus días y se gastó todo su dinero y justo le alcanzó hasta para pagar su funeral. Él lo que menos quería era dejar una carga, ¿no?, a su familia y logró hacer las cosas bien, entre comillas, ¿no? Porque, si se dan cuenta, hay muchos otros luchadores que, pues, no les alcanzó el tiempo ni para ahorrar, ni nadie les dijo que no iban a ser eternos, ¿no? Por el lado de mi papá, pues, todas sus lesiones, la mayoría, él tuvo que pagar cirugías, él tuvo que solventar muchos gastos y ahora, pues, con lo mío, ¿no? Hace unos, hace cinco años exactamente, fui a luchar a la arena mesa y me rompo el fémur en tres partes, ¿no? Me ponen un clavo de titanio, de cabeza, de fémur hasta la rodilla. Me operan también la rodilla porque sufrí, este, ruptura de ligamentos y, este, pues, me quedé mucho tiempo inactivo. Los promotores me dejaron a mi suerte, me pusieron una ambulancia y fue así como de que los de la ambulancia me preguntaron, Oye, ¿y para dónde vamos? ¿Tienes seguro? Entonces, pues, imagínate en qué calidad estamos en cuanto a lo laboral. Mi papá en ese tiempo gastó 150 mil pesos de la cirugía. Nadie fue para acercarse de los promotores y decir, Oye, este, ¿cómo le estás pasando? Por lo menos, ¿no? Te doy para tus radiografías. No, y todavía ese proceso, pues, nos lo aventamos nosotros. Pedimos también ayuda a la Comisión de Vox y Lucha del Gobierno del Distrito Federal porque de ahí es de donde yo tengo mi licencia. Y, pues, nada más me dijeron, sí, te apoyamos, o sea, tú, tú demanda. Y después dijeron, es que este caso... Sí, este caso, este, le pertenece más a la Comisión del Estado porque ahí fue donde te accidentaste. Llamo a la Comisión del Estado, ni siquiera los multan, ni siquiera les, este, les dicen, oye, págale, ¿no? O sea, ni siquiera hacen esa labor de intermediario. Entonces, ahí es donde me pregunto, pues, ¿de qué me sirve tener una licencia de luchador profesional expedida por alguna comisión, no? Claro. Este, ese es parte... Se sentimos olvidados. Sí, nos sentimos olvidados y creo que esa es parte de la vida de luchador, este, y parte de mi experiencia. Hay gente que a lo mejor no tiene el apoyo de sus padres, que a lo mejor fueron huérfanos y crecieron y se dedicaron a la lucha. O sea, no tienen a lo mejor esa suerte de que un familiar, pues, tenga buen poder adquisitivo y te ayude con una operación. Hay gente, hay veces que entre los mismos compañeros, pues, generamos, este, rifas, subastas. ¿Para qué? Para apoyar a nuestro compañero lesionado. Claro. Sí, este es un tema de humanidad y este es un tema de derechos. Y esto es lo que tendremos que tener todos. No importa si tengas familiares ricos o pobres, lo que tú dices es que tú eres una persona que está trabajando, que está haciendo deporte, que estás arriesgando la vida, que es un deporte de riesgo y que, finalmente, no se vale, a pesar de la popularidad que puedas tener tú ante toda la afición y la responsabilidad de la lucha libre mexicana, que es muy importante, lo platicaba con Sofi, pues, no se vale. O sea, tenemos que tener estos apoyos. Quimera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, platicame, Quimera, ¿en el caso de la mujer todavía está peor esta condición de olvido? Sí. ¿De derechos? No podría decir que estamos más olvidadas. Más bien yo creo que estamos, pues, ¿cómo se le podría decir? Pues tenemos que estar, no sé si de acuerdo o entenderlo, que todavía estamos en una sociedad machista, en la cual todavía está muy peleada esa parte de la mujer en la casa y el hombre, en este caso, el hombre en el ring. Entonces, también nos peleamos mucho por eso, por ganarnos un lugar, por demostrar un poquito que podemos llegar a ser igual que los hombres, podemos llegar a tener esa fuerza similar. Jamás la vamos a igualar, pero muy similar y que somos capaces de echarle las mismas ganas arriba y abajo del ring. Además de todo eso, pues yo siento que la tenemos todavía más difícil por las labores comunes, las labores diarias. Porque aparte de luchadora, en mi caso, soy ama de casa, soy trabajadora, soy mamá de tiempo completo. ¿Trabajas es triste? Exactamente. Y no dormimos realmente. Entonces, es pensar un poquito en la lucha, un poquito en la casa, un poquito en el trabajo, que es nuestro sustento también, un poquito en los hijos. Y pues al final queda nuestra salud. Como madres, al final lo dejamos siempre. Y eso es lo que, en este caso, como lo menciona Rocambole, nos tienen olvidados en general como luchadores. Porque si a mí me pasa algo, no nada más me pasa como luchadora, me pasa como mamá, como trabajadora, como en general. En general. Entonces, sí estamos olvidados, pero no solo como mujeres, sino como luchadores en general. Como luchadores de parte de lo mismo que ya platicábamos. Sofía, la pandemia vino a encrudecer más esto, porque recrudecido ha estado, pero a encrudecer todavía más esto, Sofía. Sí, definitivamente. Como comentábamos en un principio, por desgracia, en México las funciones se hicieron muy, muy, muy reducidas. La mayoría del talento tuvo que irse a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en México, además, la industria de la lucha libre femenil es, aunque hay muchas luchadoras con muchísimo talento, es muchísimo más complejo porque tienen que cumplir otros roles, ¿no? Cumplir su rol de madres, muchas de cabeza de hogar. No existen tampoco ningún tipo de prestaciones para ellas, ¿no? Que consideren las prestaciones propias que necesita una mujer y una mujer deportista, ¿no? Entonces, estamos también buscando esa parte. Con la pandemia, muchas mujeres, no solamente las luchadoras, tuvieron que ponerse a hacer otro negocio, ¿no? O salirse de su trabajo para atender a su familia. Nos comentaba Quimera, ¿no? Que en el caso de ellos, abrieron su taller y se pusieron a hacer cubrebocas, ¿no? Porque ellos hacían equipos y máscaras para compañeros, pero pues se dejaron también de necesitar, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente la mujer tiene un reto muchísimo más grande y también hay que pasar esta barrera de la mirada sexualizada todavía de la mujer deportista, ¿no? Por eso creo yo que la mujer necesita ser todavía mejor luchadora en técnica y cuidar mucho su imagen para que no, digo, va a sonar muy coloquial, pero para que no las tomen de cotorreo, ¿no? O sea, que se respete su trabajo. Sí, creo que paulatinamente se ha ido ganando, pero no estoy quitando un ápice de lo que comenta Sofi. ¿Cómo lograr todo esto? ¿Cómo poder cristalizar para Quimera, para Rocambola y para todos los integrantes de la Lucha Libre en México este paso que sería un, digamos, sería un bálsamo en su vida? Tener tranquilidad de poder ir a buscar un crédito de una casa, que si te pasa algo, que es un riesgo, tengas un hospital donde te atiendan. ¿Cómo lo cristalizar todo esto? En mi opinión, necesita ser una estrategia que habla de varias instancias, ¿no? Porque es todo este proyecto de, que suena muy pronto, dignificar la Lucha Libre Mexicana, pues es, a ver, o sea, tiene un aspecto laboral, tiene un aspecto deportivo, tiene un aspecto de seguridad social, ¿no? Entonces son varios caminos que se necesitan cubrir. Y yo creo que en el centro de toda esta conceptualización necesita estar la luchadora y el luchador profesional. ¿A qué me refiero con esto? Se necesita cuidar desde el desarrollo de los chavos que están empezando a entrenar, que seas en realidad un luchador profesional para que te den una licencia de luchador profesional y puedas ejercer como luchador profesional. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos espontáneos que un día deciden ponerse una máscara sin ninguna condición, se suben a un reino y se llaman luchadores, ¿no? Entonces ahí pasan diferentes cosas. Número uno, le quitan el trabajo a los que sí son profesionales porque cobran... ¿Tres cacahuates? Claro. Número dos, denigran la imagen de la lucha libre mexicana. Entonces en vez de que la lucha libre mexicana se vea como lo deportivo, artístico y atlético que es y el esfuerzo y la disciplina que se necesita para llegar a ser un luchador profesional, en vez de que se vea como algo admirable, si uno ve un trío de improvisados, pues parece que es un circo, parece que es una cosa de broma. Entonces mucha gente ya se toma la lucha libre como si fuera de cotorreo y no tiene nada más alejado. O sea, es una profesión que te involucra años de pasión, de esfuerzo, de nutrición especial, suplementación alimenticia, guía de fortaleza física, flexibilidad, entrenamiento en el tumbling. O sea, es muchísimo trabajo. Entonces es un trabajo que es una lástima, que se demerite y se denigre porque no hay una regularización que respete y un, ¿cómo decírtelo?, como una fuerza, un músculo que en realidad valide. A ver, este señor, este señor, son luchadores profesionales y por lo tanto pueden presentarse en una función de lucha libre. Porque tienen la capacidad que está certificada por una licencia para llevar a cabo con éxito una función de lucha libre, ¿no? No hacer cualquier cosa lucha libre. Entonces yo creo que es armar esta trenza de estos tres elementos con esta conceptualización en el centro. Que todas estas ramas es meramente dignificar al luchador y a la luchadora mexicana. Dignificar la profesión. Así es. Ese es el punto. Y ese, pues ya desde luego tendrá muchas aristas y será cuando hables de la presentación de un luchador o una luchadora 100% profesional y avalada por un organismo como ese de usted. Como un organismo que haga su chamba. Como un organismo funcional. O sea, que en realidad lo que tiene que supervisar. Y yo creo que no es una cuestión de una instancia de nada más hacer un examen y entonces hago un examen y te doy tu licencia para este año. Es una cuestión de un seguimiento deportivo del plan de vida y carrera del talento. No es solamente un momento. Se necesita llevar esto. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Ni siquiera existe un censo de cuántos luchadores profesionales. ¿Cuántos luchadores? Ni siquiera voy a decir profesionales porque luego hay unos que les regalan las licencias. No voy a hacer... No sabemos ni cuántos luchadores con licencia hay en México. ¿No? Esto tiene que ver también con que son comisiones locales. Entonces, no están reportando a alguien que tenga una visión nacional, federal, que esté supervisando el deporte. Pero, ¿cuál es el problema? El talento luchístico trabaja en toda la república. O sea, un talento con un cierto nivel se lucha tres veces a la semana y un día está en Ciudad de México y otro día está en Morelia y al día siguiente está en Puebla. Es correcto. Entonces, necesita haber una homologación de las condiciones sobre las cuales se va a permitir, se permita llevar a cabo una función y cómo se va a contratar al talento para que puedan ellos en su trabajo, independientemente de la instancia en la que estén, este, tener este apoyo de seguridad social, laboral, de sus prestaciones. De lo que tenemos, como le comentaba Rocambole, de lo que tenemos que tener todos los seres humanos. Así es. No hay más. No importa tu condición ni tu posición social ni nada. Es un derecho humano. Ustedes, Quimera, Rocambole, ¿a qué situación más grave? Ya Rocambole me platicó la suya, la pasada, la última. Pero, Quimera, ¿a qué te has enfrentado así que de verdad te truena los dedos y dices, esto no puede ser, esto es inaceptable? Hablando de lo que estamos platicando, de este tema y de los promotores. Pues, creo que principalmente las lesiones que he llegado a tener, que han sido dentro del ring, que han sido en el momento de estar luchando, de lastimarte y, pues, que a veces ni siquiera es un médico el que te baja del ring, a veces es el, el referee o los mismos, este, aficionados, te bajan del ring, te llevan al vestidor y ya nadie te revisa. Entonces, ahí te dejan y se ve feo, ¿no? Como los caballos ya nada más están esperando darte un tiro para que dejes de sufrir porque realmente nadie te atiende. Nadie te mira, te estás arriesgando literalmente el físico para dar un buen espectáculo, para dar una buena lucha, para, pues, para que la gente te vea y te reconozca. Y realmente te lesionas el ring y ni el promotor voltea a verte. Y a veces con tal de salirte para llegar, este, incluso a una, a una farmacia que tenga un doctorcito y que te atiendan, pues, se te olvida, agarras tus cosas, te sales y, pues, para el promotor mejor, no porque ya ni lo de tu paga te dio, no te vuelven a buscar. O simplemente dicen, no, porque esta se me lastima y dices, oye, me lastimé en tu función dando el 100, entregando el cuerpo, entregando el físico, arriesgándome. Y ahora, pues, no llevo ni para mi casa, ¿no? O sea, no llevo ni lo del taxi, no llevo para lo que yo pensaba usar ese dinero y ya ni eso te dan. O te lo dan y te lo dan así como que a regañadientes, como si les estuvieras haciendo un favor. y eso es muy penoso. Sí, adelante, adelante, Kimberly. Y eso es muy penoso porque a mí me ha pasado no una, sino unas tres veces, incluso la lesión más grande sí me llevó a cirugía y el promotor, que además de promotor es luchador, no ve, no vio esa situación porque en el momento él veía sus intereses y no hubo un médico para verme. Después de eso él ya no me volvió a llamar para funciones hasta mucho tiempo después como esperado que a mí se me olvidaba la situación. Y de ahí se generó otro tipo de problemas siendo mujer porque aparte de ver garantías de que no hay médicos, tiene a veces el acoso por parte de los mismos promotores y por ser mujer sexualizan esta situación de, oye, te voy a dar más funciones pero voy a comer conmigo o te voy a dar más funciones pero en esta gira vente a tomar un vinito conmigo y es muy difícil manejar también esa situación como mujer. No hay seriedad ni siquiera por parte de los mismos promotores. Qué terrible, qué terrible situación. Aquí entonces me parecen dos puntos importantes. Primeramente la dignificación de su profesión, de estar, de que son luchadores profesionales, de que a eso se dedican y que para eso han trabajado en rocambole. Ese es un punto la dignificación de ustedes pero también la regulación que ahora me va a contestar también después, después Sofía, de, de todas, de todos estos individuos promotores abusivos que no tengo duda que hay gente muy buena en este mundo y dentro de esos promotores pero hay quienes son meramente los rivales y de eso estamos lleno en todas las áreas de México, ¿eh? así es, este, tan solo recordar que varias veces entregamos el 100 y, y a lo mejor nos depositaron la mitad de, de, de dos funciones, yo me acuerdo de una vez que fui a la Paz Baja California y íbamos a luchar en Los Cabos y después La Paz nos dicen te mando la mitad de tu garantía y ya cuando vayas a subir a la última lucha que va a ser en La Paz dice te termino de, de pagar y pues, de repente sí nos pagó los aviones pero el promotor saliendo de la función de La Paz pues, huyó, no supimos nada de él entonces sí necesitamos también algo que regule y asegure a los luchadores este, en su pago a los, a los elementos independientes porque como independiente pues es una cuestión muy, muy, muy difícil. Me imagino, me imagino debe ser este, debe ser muy, muy lastimoso insisto, pasa en todas las áreas de, de México, en todas las actividades de México pero, pero debe ser muy, muy penoso el estar todos los días con este tipo de sufrimiento y no tener un respaldo una, una situación que te, que te dé un bálsamo que te pueda tener un descanso hay mucho que trabajar Sofía, hay mucho que hacer. Definitivamente, creo que lo que se, yo lo podría concretar es como certidumbre, ¿no? O sea, certeza de su trabajo, o sea, de quién va a ser un organismo que no permita que no permita que este tipo de abuso sucedan porque lo podemos llamar abuso definitivamente y ahora sí que en el medio es muy común la frase de échame la mano, ¿no? O sea, como de, de bueno, no te voy a pagar échame la mano pero luego, o sea, va por ti, ¿no? Luego yo quedo en deuda contigo pero pues así se la pueden pasar toda la vida y nunca se saldan esas deudas, ¿no? Entonces creo que no queda más que ir atendiendo una a una estas diferentes categorías de necesidad que tiene el gremio y poderlas ir proponiendo con las autoridades correspondientes y solventando. Es el rumbo, no hay más. Es el rumbo, no hay más. No creo que vaya a ser fácil definitivamente porque hay muchos intereses de muchas personas de por medio, ¿no? Pero se tiene que hacer la lucha. Y tú, Sofí, ¿tienes algún apoyo independientemente del gremio de luchadores y luchadoras, ¿tienes algún apoyo de gente de otros gremios de otras áreas del deporte que te apoye, que te encamine, te guíe? Así es. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad en todo este proyecto de ir tocando diferentes fuentes, ¿no? Porque al principio no sabía muy bien cómo encaminarlo ni hacia a quién dirigirme, cuál era la instancia o la autoridad responsable de algo así. Y al fin, o sea, la verdad es que gracias a Dios en el camino hemos tocado muchas puertas que me han dado una muy buena orientación, creo yo. Hoy en día ya tengo un panorama mucho más claro de adónde es que tengo que ir a tocar la puerta, que tenemos que ir a tocar la puerta, más bien, que tenemos que ir a tocar la puerta y decir, oigan, por medio de ustedes podríamos mejorar estas condiciones necesarias para nosotros que somos tan importantes para este país. Entonces, sí te puedo decir que gracias a Dios hay varias autoridades ya que están enterados, que están ilusionados con el proyecto, que han mostrado mucha sensibilidad y que estamos en ese track de sacar adelante cada uno de estos, de este proyecto que no es una sola cuestión, sino que van a ser una serie de elementos necesarios para poder englobar esta protección que queremos dar. Pues, qué interesante, Quimera, Rocambole, creo que tienen ustedes y sus gremios, hombres, mujeres, creo que tienen en Sofi una persona buena, bondadosa, que aparte por sangre trae la lucha libre y sobre todo que está trabajando y está haciendo las cosas por ustedes, pero también esto es una labor de conjunto. Sofi, te aprecio mucho algo más que quieras agregar yo les agradezco mucho su tiempo, mucho tiempo a mi talento por dar su testimonio ya que yo lo podré platicar, pero pues ellos lo han vivido y sí, o sea, yo les pediría todo su apoyo, o sea, para sacar esto adelante vamos a necesitar las voces de ustedes, todo su apoyo y también ir entendiendo que es un proyecto de elementos, ¿no? Se tiene que ir sumando una capita de la cebolla, otra capita de la cebolla, otra capita de la cebolla y que no va a ser un, pues una cuestión que se resuelva en una semana, ¿no? Ojalá sí, ojalá sí, pero pues ahora sí que todo, les pido su mucha concientización para la sociedad de que existe esta situación para que también podamos tener el apoyo de la mayor cantidad de personas posible. De que nos demos cuenta de que es una realidad y meramente de que es una, es una lucha que la vemos como dijiste al principio, no pasa nada, es un show de ellos y se levantan y se van, no, hay muchos cosas en el fondo que se desconocen y con mucho gusto las discutimos. Sofi, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo y gracias por ayudarnos a transmitir este mensaje. No, hombre, es un placer platicar con ustedes. Ojalá ya después Quimera, Rocambole, nos veamos en el ring, ¿no? Porque aquí tengo a mi productor Augusto que él sí quiere tener ahí una buena exhibición para que vea que no es esto meramente show, ¿eh? Que no es broma y como dicen que sí se pegan de adeberas. No, pues principalmente ya que estoy ocupando este espacio, agradecer a la señorita Sofía porque créanme que como se lo dije, estamos en sus manos porque no pudo haber sido de otra manera. Ella es la indicada para esto, cuenta con nosotros así como sabemos que el esfuerzo principal es de nosotros, que mi compromiso es ahorita el mismo que cuando yo llegué a la lucha libre, entregar el 100, echarle ganas, no detenerme y hacer que en algún momento todos nos reconozcan, nos conozcan y nos reconozcan como lo que somos, luchadores profesionales y muchas gracias a ella por ser la persona que va a alzar la voz por todos nosotros. Muchas gracias. Así será, así será. Con sus voces. Yo soy coordinadora, organizadora. Eres un ángel, de verdad, Sofi, te lo digo, eres un ángel que se necesita una persona con esta, no solamente con esta capacidad, sino con estos deseos y estas ganas y ellos lo tienen. Estoy cierto de eso, Rocambola. Sí, efectivamente, ahorita es un ángel que sí está cayendo del cielo porque la verdad es que necesitamos un apoyo de una persona que fuera realmente importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha vivido de la lucha libre, pero te das cuenta que alguien es diferente y vive para la lucha libre y además se preocupa por los elementos, ¿no? que a lo mejor no trabajaron para ella y ahorita está cayendo por todo el gremio en general. Entonces, pues esperemos se den las cosas, esperemos tener mejores condiciones en todo aspecto y hasta de respeto del mismo luchador porque también es lo que hace mucha falta y con gusto. Cuando quieran, dile por favor a esta persona que ahí está el ring, nosotros estamos ahí en el gimnasio y pues le podríamos enseñar algunas tomas demasiado efectivas que son tanto para la defensa profesional. Dos o tres, es suficiente. Son bien, primera, Rocambola, les aprecio mucho esta entrevista y créanme que esto la sociedad lo aprecia meramente por tratarse de hacer un cambio significativo y por reivindicar a los luchadores mexicanos, a las luchadoras y a los luchadores mexicanos. Muchas gracias de verdad por su tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias.